...que se encuentra presente en esta noche. ¡Vamos agarrando pareja! ¡Vámonos, Zayla! Y nos vamos con su grupo de cultura. Con su grupo como... Vamos a llegar el primer tema para los infieles. S.P.A. para Lopita, Mambut, Marlén. Para Chola, Chemo, Chemis, El Frijol. Del Infierno, El Pequeño, Pitufo, Los Morros, M.B.L.C. y Mombín. Para Miquito, El Baca, La Zona, B.P. ¡Vámonos, Zayla! ¡Échale sabor! Yare, 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 yare. Chimi, yare, 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 yare. Qué es lo que está pasando con Celos sonido con Celos y UGN. Venga esa noche, hagá un solo de sur, en amor, Nancy. Palosos de la tabla. Alex y los moros son dos mas gay de Lelito. Todas las manos de alto nivel La mano es a Pablito Z Catalitos 221 El famoso Zorri Cargan y se suena me ve el Chimbombín Echale el sabor Para el Baca de la Zona VIP Chalkis Boys Winky Chanto Chiquira Para el Cabezor Ramambi Papaya y el Coseño Pal Vestán Cacito Leche Zorro De Grigoster Para el Chichero El Papo Chorky Cuento y el Pequeño Perubín Barras Blu Capachucos Calderón Miquelito El Garras Carra Junior Vale Para el Chambulín de Sonido Bogar Venga Sensación Belge Para el Jocelyn Palito Z Echale el sabor esta noche Parque no pido oro Ni corona Cargan y se suena hermanos morales La gata más perrona Venga Beguín del Vesto Y seguimos Parna VIP y la banda de Tupeca Con Rufo Juárez Echale el gran amor de Anel En Amor de Antoribel Puebla El Valle De San Fernando, California Banda Banda Pan Amor de Antoribel Palma de Antoribel Palma de Antoribel Palma de Antoribel Palma de Antoribel El Mar del Vesto Salta chino a pizza Venga a la banda de Azculpa Palma de Antoribel Palma de Antoribel Sensación Belge Palma de Antoribel San Agustín Tlashko ¡Vaya! Alex y las más recientes Orange Plus ¡Dácila! ¡El Payache! Yo sé qué sucede Se lo escucha, digo ¡Vaya regresación! ¡Vaya! ¡Toda la banda reveladora! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Échale el sabor! ¡Esta música ya se va a dar reggae! ¡Bailación desde alto nivel esta noche! ¡Dácila! ¡Bailación de isla! ¡Baila existakinys! ¡Bailación ha en access! ¡Baila puedas! O sea! ¡Baila a envidado! ¡H소�eto seespres Links! ¡Hey! ¡Qué solemos verlas! ¡Estakee amor! ¡P authentique! ¡Esta namunas! ¡Lamos hace chavitos! ¡Lamos! ¡Atucesistaếntható! ¡Hay una piedra en��! ¡ 對 Dios! ¡Nos lo has lindo! ¡Increícen! Genialidad en replace la gara de novia! ¡Gracias, lindas! ¡Por él! ¡Gayel, hermoso Sammy! ¡Kennys, un amor, el Boca! ¡Con nadie, pero siempre contigo! ¡Totas las manos desde Peaca! ¡Sellos de la Casa! ¡Sellos de la Constelación 82! ¡Marros Plus! ¡Gayel, Chinto! ¡Ay, cocha! ¡Venga, la mano de Santiago de Catlán! ¡Venga, el telé, Alex y el buchito! ¡Enalí, del Ander, José y Sarri! ¡Para Jorge! ¡Los fueron sentados! ¡Que abro con ellos Reyes! ¡Para Maricarla! ¡Dando la mano de Clevijero! ¡Ven, Cristian! ¡Venga, todos los malditos inocentes! ¡Para el moco malditos del Rincón! ¡Venga, Chanto, Shakira! ¡Dame, zorra! ¡Dame, y el papá y el coceño! ¡Metal, osito! ¡Y seguimos con los... ¡Dame, seguida, chicharra, el papá y el chalmés! ¡Cuéntese, pequeño, querubín! ¡Enal, cojuca! ¡Venga, Ismael, el tapo, Cristalitos, bonsai! ¡De San Fernando, California! ¡Vale, el Chambri, el tronzo, el cese! ¡CTP! ¡Talomas! ¡Vemos, Star Plus! ¡Venga, Sanache, el Grimis, Rambo! ¡Reños Vales! ¡Juanito! ¡Chavito Chester! ¡Vale, ese güichito, los moros, el tronzo! ¡Vale, hermanos morales! ¡Dácila! ¡Vale, hermanos morales! ¡Vale, hermanos morales! ¡Ajá! ¡Qué hecha de la sabor! ¡Alejandro! ¡Qué conseguibles! ¡Y su gran amor, Teján! ¡Que ya se enamoró por ellos! ¡Bienvenida a la... ¡Ahora la niña del barrio! ¡La chillita, pan y hierro y la furia letal! ¡Y ahora, niña samurái! ¡Vale! ¡Pequeño, señor, señor! ¡Ale, siempre contigo, los reyes! ¡Los morros santos! ¡Ajá! ¡Qué hecha de la sabor! ¡Echale sabor! ¡Pensa en Chonco que el veje! ¡Ale, hermanos morales! ¡Párenme, amigos, quién es! ¡Qué la constitución mexicana! ¡Ale, hermanos morales! ¡Vaca a la zona VIP! ¡Todo lo que nos acompaña! ¡Y eso! ¡Es la música y el sabor de Dios Reyes! ¡Yo, es good! ¡Que te amo, mi vida! ¡Echale sabor! ¡Vaya! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Es la música y el sabor de constelación 82! ¡Cantanito! ¡Y toda la mano que nos acompañe. ¡Es la noche musical! Oriol Reyes